Hola y bienvenidos amantes del ajedrez a este nuevo video donde vamos a ver un tema muy importante en los finales de peones que es el tema de la triangulación que básicamente es llegar a la misma posición en la que está una partida pero con el turno del rival por ejemplo en este caso tenemos esta posición donde actualmente juegan las blancas pero las blancas quieren llegar a esta misma posición pero con el turno de las negras y para eso hay que perder un tiempo y la jugada sería rey c2 si las negras hacen rey c5 perdería tras e6 rey d6 y f5 y si hacen otra acción por ejemplo como rey d4 que sería un peor simplemente e6 e7 e8 coronando dama y ganando por eso las negras tienen que ser la única jugada rey e6 en esta posición y ahora si las blancas hacen rey c3 vendría la repetición así que no serviría de nada por eso las blancas ese es el momento crítico donde tienen que hacer la jugada rey d2 perdiendo un tiempo para llegar a la misma posición que vimos antes pero con el turno de las negras por eso las negras hacen ahora rey d5 y ahora las blancas hacen rey c3 y estamos en la misma posición del principio solo que ahora les toca mover a las negras y cualquier jugada sería perdedora por ejemplo rey c5 e6 estaría ganando ya que rey d6 simplemente f5 vamos a comer este peón y vamos a venir a apoyar a los peones pasados y estaríamos ganando y otra opción tampoco no valdría por ejemplo otra jugada como rey e6 simplemente perdería el peón directamente así que cualquier opción sería perdedora para las negras y de eso se trata la triangulación de perder un tiempo para llegar a una misma posición pero con el turno del rival ahora que ya sabemos que es triangular en ajedrez vamos a ver un pequeño ejercicio para ver cómo ganar esta posición así que yo les voy a dar a 10 segundos pero es un tiempo figurativo para que el vídeo no sea tan largo así que pueden pasar el vídeo y tomarse el tiempo necesario y aquí la respuesta sería rey e6 tomando momentáneamente la oposición las negras hacen rey f8 jugada única si hacen otra jugada que sería rey d8 f7 simplemente gana así que rey f8 f7 única nuevamente rey g7 rey e7 vamos a coronar pero no a la siguiente jugada porque tras rey h7 coronar dama en esta posición sería un error ya que serían tablas por rey ahogado por esa razón tenemos que hacer la triangulación con la jugada rey f6 y tras rey h8 ahora sí f8 coronando dama y dando hake mate así que esto ha sido el tema de la triangulación si les ha gustado pueden darme un like suscribirse al canal compartir el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo que tengan un excelente día y mucho ajedrez